Un total de 67 estudiantes de bachillerato del Instituto Alameda concluyó satisfactoriamente su instrucción preparatoria y se encuentran listos y debidamente preparados para ingresar a Educación Superior, seguros que han recibido las herramientas educativas que les permitirán ser profesionistas de éxito. En el marco de su ceremonia de graduación, personal educativo, administrativo y alumnos del Instituto Alameda rindieron emotivo homenaje al profesor Alfredo de Velasco Dávila, quien luego de 53 años de ininterrumpida labor al servicio de la educación, concluyó su etapa como director de preparatoria de esta prestigiada institución enclavada en el municipio de Rincón de Romos. El profesor Alfredo Velasco Dávila, quien fungió además como padrino de la generación 2020-2022, encomió el esfuerzo que el rector José Luis de Velasco Dávila, inició hace 7 años cuando se fundó el Instituto Alameda. Hoy, la población de preparatoria presenta una eficiencia terminal del 98.7%. Y esta revolución cognitiva ha sido posible en el Instituto Alameda, gracias a la visión y a la actitud prospectiva del maestro José Luis de Velasco González, director general de nuestro instituto y de su equipo de trabajo. Porque, merced a la previsión, fue posible superar los efectos de la pandemia. Y me es altamente satisfactorio comunicarles que de cada 10 alumnos que han solicitado su ingreso a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, un promedio de 6 o de 7 fueron aceptados. Me es muy grato manifestarle que para el próximo ciclo escolar 2022-2023, tendremos una población 35 veces mayor que la institución inicial. Y que además, nuestros indicadores, y lamento hoy la ausencia de personas importantes en el equipo de supervisión, nuestros indicadores son unos de los mejores a nivel de estado. Porque del 20% de reprobación que tuvimos hace 4 años, hoy lo hemos reducido a un 3.6%. Y porque nuestra eficiencia terminal, que en el mismo periodo fue del 93%, hoy, en este ciclo escolar, es del 98.7%. Cuando un amigo o un alumno se va, paroneando esas hermosas palabras, queda en nuestro interior un tizón encendido, que no se puede apagar ni con el agua de un río. Los egresados del nivel preparatorio hicieron gala de sus dotes musicales, al interpretar variadas melodías que fueron coronadas por el corrido de Rincón de Romos. Hoy se cumple un mes y ya no me ves, no fuiste nada más, quisiste renunciar a querer, como no muerde, como muerde, como muerde, como muerde, como muerde. y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.